Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay Y este video se me olvidó compartir esta información con ustedes Cuando hice el video de todas las ventas que he tenido Que vendí, tripliqué los resultados de una tienda que estaba muerta Que tenía, tripliqué los resultados de una tienda de un año en solamente 45 días, ok? Entonces les iba a compartir también el esfuerzo también que esto significa Y esto es tal vez un poco más avanzado, entre comillas Porque necesitan tener límites de cuenta más grandes, mucho más amplios Y de tener un historial con Ebay Es por eso que esta cuenta con la cual estoy trabajando Aguanta todo el trabajo que yo le he puesto Todo lo que yo publique, no me limitan, no se ponen en peros ni por qué Porque la cuenta está ya antigua, verdad? Entonces es algo muy importante Pero igualmente que ustedes estén conscientes de lo que pueden llegar a ser con una cuenta El título de este video probablemente fue Publicando 100 productos en un día Entonces eso fue lo que pasó hoy, 9 de diciembre Y les voy a mostrar a continuación De hecho no fue ni siquiera 24 horas Todo esto lo hice como en un lapso de 12 horas más o menos Publiqué los 100 productos Porque publiqué en la madrugada del 9 de diciembre Me dormí, me levanté y terminé de publicar el resto de productos, ok? Yaval es una herramienta que yo uso para publicar los productos de Walmart y Amazon Este también traquea los precios y me ayuda a enlistar Los productos los encuentro usando DS Genie Y algunos productos que Yaval no permite enlistar, los enlisto en DS Genie Y si los productos no son de Walmart ni de Amazon Los publico en DS Genie, ok? Eso solamente para explicar un poquito más como yo trabajo Y bueno, voy a mostrarles a continuación Verdad? Obviamente están viendo los productos censurados Porque este es mi trabajo Obviamente me senté como 3 o 4 horas en enlistar estos 100 productos Y bueno, acá vamos a ver que dice Created Esto es la fecha en que fue creado el producto Y quiero bajar A continuación les voy a mostrar Voy a bajar aquí, solo para ver Vean que la fecha todas dicen 9 de diciembre Entonces vean aquí Sigue siendo 9 de diciembre, 9 de diciembre, 9 de diciembre, 9 de diciembre Y al puro final dice 8 de diciembre Vean acá, estos que dicen 8 de diciembre Fue porque empecé como a las 11 y 30 de la noche del 8 Y luego de ahí, verdad, todo fue una sola sentada Después dormí y luego publiqué más Y bueno, aquí hay un par de productos que no, ya si fueron otros días Entonces, pueden ver que aquí abajo Bueno, mentira, no pueden ver porque está mi cámara Entonces vamos a mover la cámara Para, uy, no para acá Vamos a mover la cámara Para acá Para que puedan ver que, en efecto Aquí está la opción de 100 productos O sea, si yo apretara 50 Entonces, literal, publiqué 100 productos en un día Entonces, también los resultados que he obtenido Es porque me muevo, verdad Se murió ya, vale Vamos a ver, ya terminó Sí, entonces, como pueden ver Todos esos productos son 100 productos que enlisté Y obviamente los que enlisté directamente en DSG Ni siquiera están aquí enlistados, verdad Aquí no se muestran porque estos son solamente Los que usé, los que publiqué usando esta herramienta Entonces, para que entiendan que los videos que yo hago Y todo esto no es como, ay, qué lindo Va a ser tan fácil O, ay, qué sencillo Nada más hago un clic aquí, un clic allá Sí es sencillo, más o menos, por así decir Pero sí tienen que poner el trabajo, verdad Entonces, quiero que entiendan que es Aunque, de hecho, aquí Hubieron tres días que no enlisté usando Yaval Unos que otros productos en DSG Pero la consistencia es muy, muy importante Y de hecho, por eso fue que Por faltar estos días Dije, bueno, ahora sí tengo que darle con todo Enlisté 100 productos Y he estado un poco atrasado también Con esto de enlistar Porque estoy trabajando con el software Con DS Booster Que es el software que yo estoy trabajando Este... También estoy trabajando en otro proyecto de costado Que más adelante les voy a estar contando a ustedes Bueno, ya ustedes deben de imaginarse qué es Y bueno, básicamente era decirles eso, muchachos 100 productos de un día Ya después se vuelve automático Verdad, no se hace rapidísimo Si me vieran a trabajar, verdad Ven que es muy mecánico Pero, bueno, no... Ya más adelante haremos eso Eso era todo por ahora Tengo entrenamiento gratis abajo Tengo... ¿Qué más tengo abajo? Bueno, ahí abajo tengo varias cosas Para que vayan y se fijen Muchísimas gracias, muchachos Nos estamos viendo Y a seguir enlistando productos Hasta luego